Cuando en mares te ha agitado, cálmalo Jesús, cuando veas que me hundo, sálvame. Cuando acosado por el viento remar, volví, que en mi barca se puerto, llévame, váme. Sé que me amas, por tus fuerzas llegaré, en tus pizanas, por el mundo pagaré. Y cuando en mares te ha agitado, cálmalo Jesús, cuando veas que me hundo, sálvame. Cuando acosado por el viento remar, volví, que en mi barca se puerto, llévame, váme. Sé que me amas. Por tus fuerzas llegaré, en tus pizanas, por el mundo pagaré. Y cuando en mares te ha agitado, cálmalo Jesús, cuando veas que me hundo, sálvame. Cuando acosado por el viento remar, volví, que en mi barca se puerto, llévame. En mi barca, hacia el puerto, llévame. Cuando acosado por el viento remar, volví, que en mi barca se puerto, llévame. Cuando acosado por el viento remar, volví, que en mi barca se puerto, llévame. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.